Hola, queridos amigos, representamos el resumen deportivo del hípico Santa Ana, provincia de Corrientes, domingo primero de septiembre del dos mil veinticuatro, bajo la organización y programación de Martín Saganía, primera carrera de la tarde de distancia, doscientos metros fuera de la partida, Gitanito en gatera cinco, Francisco en gatera uno, Morita Zoy en gatera dos, Piscinita en gatera cuatro, y así señoras, y señoras, de un portazo, daba inicio la primera gran carrera de la tarde en el hípico de Santa Ana, provincia de Corrientes, una carrera, una penca entre Gitanito, Francisco, Morita Zoy y Chinita, quedándose con la victoria de la primera de la tarde, Morita Zoy, primer puesto para Morita Zoy, segundo lugar para Chinita, tercer puesto para Francisco, cuarto lugar para Gitanito. Y así pasamos a la segunda carrera de la tarde, distancia doscientos metros y fueron de la partida, Gatador en gatera uno, y Chinito en gatera cuatro, y así señoras, y señores, de un portazo nuevamente, daba inicio una tremenda mano a mano, el Olímpico de Santa en la provincia de Corrientes, donde Gatador y Chinito iban por la gloria quedándose con la victoria, Chinito, primer puesto para Chinito, segundo lugar para Gatador. Tercera carrera de la tarde, distancia doscientos metros fueron de la partida, Corazón Blanco en gatera dos, Brandon en gatera uno. En esta carrera, Brandon otorga el corte del pico jamón a Corazón Blanco, y así señoras, y señores, daba inicio esta tremenda mano a mano, por un lado Corazón Blanco, por el otro Brandon, no llegando a cortar Brandon, quedándose con la victoria, Corazón Blanco, primer puesto para Corazón Blanco, segundo lugar para Brandon. Y así pasamos a la cuarta carrera de la tarde, distancia a doscientos treinta metros para este gran clásico desafío, y fueron de la partida Cabito en gatera uno, Lunática en gatera dos, y Don Omar en gatera cuatro, y así señoras, sí señores, reventaban los partidores, era un tremendo encuentro entre Cabito, Lunática y Don Omar, era una carrera extraordinaria, Lunática sigue su carrera, y se quedaba con la victoria, primer puesto para Lunática, segundo lugar para Cabito, tercer puesto para Don Omar, quinta carrera de la tarde, distancia a doscientos quince metros, fueron de la partida de esta gran revancha, usurpadora en gatera uno, y palito en gatera dos, y así señoras y señores, de un portazo, daba inicio, una tremenda mano a mano, por un lado usurpadora, por el otro palito, era un encuentro formidable, se quedaba con la victoria usurpadora, primer puesto para usurpadora, segundo lugar para Belito, y así llegamos al sexto encuentro de la tarde de distancia, doscientos treinta metros, para este gran clásico explosivo, y fueron de la partida, pantalita en gatera cuatro, maleducado en gatera tres, y Lionel en gatera dos, y así señoras y señores, nuevamente reventaban los partidores, era una contraemocionante carrera, era un tremendo choque, entre pantalita maleducado y Lionel, quedándose con el primer puesto, pantalita, primer puesto para pantalita, segundo lugar para Lionel, tercer lugar para maleducado, y así pasamos al séptimo encuentro de la tarde, distancia, trescientos cincuenta metros, para este gran clásico revancha, y fueron de la partida, joyita Jessen gatera uno, y broche de oro en gatera cinco, y así queridos amigos, nuevamente, reventaban los partidores, en un duelo de titanes, por un lado, joyita Jess, por el otro, broche de oro, en una carrera formidable y extraordinaria, se quedaba con la victoria, joyita Jess, primer puesto para joyita Jess, segundo lugar para broche de oro. Y así pasamos al octavo encuentro de la tarde, distancia, doscientos metros, y fueron de la partida de esta última, gran emoción de la tarde, Gauchito en gatera tres, y terremoto en gatera uno, y nuevamente, queridos amigos, se abrían los partidores, en un encuentro, y en un choque, en un mano a mano espectacular, cerrando con broche de oro, primer puesto para Gauchito, segundo lugar para el terremoto, muchísimas gracias, queridos amigos, me despido, no sin antes decirles, suscríbanse, denle a like, cliquean las campanitas para avisarles de futuros compromisos, muchísimas gracias a todos por seguirnos, y será hasta otro encuentro en otro resumen deportivo.